La promotora del programa de trabajadoras del hogar del IMSS, Elena Romay Prieto, señaló que hasta el momento hay cerca de 40 mujeres, las que ya fueron aseguradas por parte de sus patrones. Ando a conocer, promoviendo, y hasta ahorita hay 40 aseguradas, 40 trabajadoras del hogar ya inscritas en el programa. ¿Estas de qué municipios son, por ejemplo? La mayoría son de cada Tuxepet, y unos que otros de como cuatro trabajadoras que son de Loma Bonita. Oye, los beneficios que puede tener una trabajadora del hogar al afiliarse al IMSS. Sí, ella cuenta, va, al ser trabajadora ya, el patrón va a contar con todas las prestaciones del seguro social, va a tener tanto cotizaciones de semana, también va a tener lo que son riesgos de trabajo, lo que es medicina general, prestaciones económicas, prestaciones sociales. Así que queda cubierta el mes que la den de alta, los 30 días. Este programa también es para hombres que se dedican a labores como jardinería, plomero u otras actividades similares. Asimismo, señaló la cuota que debe de aportar el patrón cuando asegura a su trabajadora del hogar. A partir del salario mínimo empezamos a inscribir. Si el patrón le paga el salario mínimo a la trabajadora, estaría pagando al mes una emisión de 1.100 pesos aproximadamente. ¿A los 1.100 los paga el patrón? Ahí lo paga el patrón. Ya cuando pasa o varía que declare que pague más del salario mínimo, va aumentando el apoyo que va haciendo o va realizando por parte del trabajador. Lo que se busca es que la población conozca más de este programa, por lo tanto instalen módulos en diversos puntos y así haya más patrones que aseguren a sus trabajadoras. Con edición de Danila Vendaño, informó Dora Timoteo.